La Junta Directiva ha decidido por unanimidad nombrar como próximo administrador del Canal de Panamá al Dr. Catín Vázquez. Conversatorio de ficción. Yo digo que hay una forma de acabar con la reforma y es cuando el pueblo se empunta y se informa de lo que el PRD deforma. Este partido es la norma, meter al pueblo en su horma, si con fragancia es dictadura y vino al mundo la criatura. La reforma que cloroforma, la reforma que cloroforma. Y Catín le digo a Martín, y Catín le digo a Martín. Le tengo al pueblo un alape que tumba vince pa'l PRD. Y Martín le digo a Catín, y Martín le digo a Catín. Esa guialcita es la Irma, por ella pongo mi firma. Y Catín le digo a Martín, y Catín le digo a Martín. Ya era hora, ya lo más rico, le callaramos el pico. Y Martín le digo a Catín, y Martín le digo a Catín. Por este pueblo brindo salud, aquí está su Robin Hood. Y Catín le digo a Martín, y Catín le digo a Martín. La finanza, mal al ministro, de la piña fui al ministro. Y Martín le digo a Catín, y Martín le digo a Catín. Catín, eso no me importa, pero no vayas a hacer la torta. Y Martín le digo a Martín, y Catín le digo a Martín. Y el pueblo con el 5 trina ahora va un 2% con vaselina. Y Martín le digo a Catín, y Martín le digo a Catín. Vamos a contentarlo un rato, bájalo al 1.4. Y Martín le digo a Martín, y Catín le digo a Martín. Reducirnos el botín, ay, quedaré como un juevin. Y Martín le digo a Catín, y Martín le digo a Catín. Suave que mis diputados son ya zombies programados. Y Martín le digo a Martín, y Catín le digo a Martín. Espero que Jerny Wilson añorando los cuarteles no se ponga llorón. Y Martín le digo a Catín, y Martín le digo a Catín. Bates y rebates, esto es con bate y apunte bate, les damos mate. Y Martín le digo a Martín, y Catín le digo a Martín. Me preocupa que esto estalle, y el pueblo salga a la calle. Y Martín le digo a Catín, y Martín le digo a Catín. Este pueblo es tragarriales, está pensando en carnavales. Y Catín le digo a Martín, y Catín le digo a Martín. Hay que oír cien comisiones sugiriendo a huevazones. Y Martín le digo a Catín, y Martín le digo a Catín. Quieto, duerme en esas reuniones y que se los aguante mirones. Y Martín le digo a Martín, y Catín le digo a Martín. Empresarios deshonestos, evadiendo los impuestos. Y Martín le digo a Catín, y Martín le digo a Catín. Ahora me los echo aquí si ellos votaron por mí. Sí se puede, sí se puede. Lo que sí es una cagada, es el efecto cascada. Y Catín le digo a Martín, y Catín le digo a Martín. Ey, vamos a vacilar un rato, y el pueblo que pague el pato. Y después que aguante duro, con la yuca del seguro. Y Luzerín le digo a Catín, pa' que le dijera a Martín. Seguro, apase canguro. Con la yuca del seguro. Chif, chif, todo está seguro. Con la yuca del seguro. De nuevo y le damos duro. Con la yuca del seguro. Este pueblo ya está más duro. Pa' la tusa del seguro. Este coro es un desorden. Va a poner la casa en orden. La reformanía.